Este mensaje va dirigido a todas las personas que trabajan por nuestra seguridad, a todo el personal médico por cuidar a quienes lo necesiten y a todas las personas que con esfuerzo y dedicación trabajan día y noche por cada uno de nosotros. Gracias a nuestros personales de la salud por cuidar a nuestros enfermos, gracias a nuestros policías por mantener nuestra seguridad en orden, gracias a nuestros recolectores de vaso por mantener nuestra ciudad limpia, gracias a los agricultores por centrar nuestros alimentos, gracias a los tenderos por traernos nuestros víveres, gracias, 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 somos superhéroes. Mi tía es médica, gracias a ella, a todos los médicos y enfermeras por cuidarnos, gracias policías por cuidarnos mientras estamos en casa. Gracias a todos los enfermeros y las enfermeras en las clínicas y en los hospitales que nos están ayudando en este tiempo de coronavirus, que están deteniendo el coronavirus para que ya no nos podamos contagiar más, ayúdalos quedándote en casa. Gracias al personal médico por tu ayuda, gracias también al supermercado, el competidor de la mamá de Jerónimo, porque ahí compramos. Gracias a todo el personal de la salud por cuidarnos a todos. Hola amigos y médicos, gracias por hacer su trabajo y salvar vidas, gracias por ayudar a los enfermos, los admiramos, son unos superhéroes. Hola amigos y profes, hoy les voy a presentar algo que es un video. Bueno, aquí voy, gracias a Cartel, gracias a cogerores, gracias a profesoras, gracias a bomberos, gracias a policías, gracias a médicos que curan a todos y gracias por quedarnos en casa y gracias a todos y que todos nos quedemos en casa gracias. ¿Bien? ¡Chao! Queridos héroes de Capa Blanca, gracias por cuidarnos tanto, y tú quedas en casa. Gracias por su medio de salud, por salvar tantas vidas, por cuidarnos y por tanto compromiso de estar en casa. Queridos héroes de Capa Blanca, gracias a las enfermeras por todo lo que ha hecho por el coronavirus, que más personas mudan más, y los ansiedaditos y para ir a nuestras escuelas que se están tratando. Gracias a los policías y a los militares que les ayudan. Hola, mi nombre es Antonio y quiero agradecerles a los médicos que están haciendo un gran trabajo. Sé que están haciendo lo mejor que pueden para ayudar a las personas. Quiero que los sigan haciendo así para que el planeta tenga la medicina sobre el coronavirus. ¡Chao! Porque ellos también son héroes. Hoy se merece un reconocimiento por trabajar de manera inocamizable durante estos momentos de incertidumbre. Ellos no se quedan en casa, se encuentran abasteciendo toda la población colombiana. Gracias infinita, gracias a los trabajadores de supermercados. Que estás ahí, en primera línea, jugándote la vida por salvar la mía. No sé en ti, sé que estás ahí. Sé que estás ahí. Sé que sí que es fuerza. Y no quiero que me haga la gracia. Y no quiero que me haga la gracia. Gracias a todos los médicos y enfermeras del mundo. Yo, Isabela, quiero decirles que admiro mucho su labor con la humanidad. Él es y en cualquier momento de la historia. Solo deseo que siempre sean retribuidos. Y que su corazón esté lleno del amor que ustedes entregan a sus pacientes. También deseo que, después de esta crisis del coronavirus, sean reconocidos por la ciudad como los grandes héroes que son. Con mucho amor, Isabela Quintero Rangifo. Hola, bomberos. Yo soy María Padres. Quiero hacer esta presentación que quiero hacer los primeros cálidos. Cuando alguien está con un incendio, ustedes los ayudan. Y eso me gusta porque ustedes son mis favoritos. Y a mí me gusta que ustedes ayudan a las personas como yo. Y cuando hay un incendio, ustedes los apagan con cosas increíbles y eso. Pero gracias. Cuidarnos siempre y mantenernos sanos porque ustedes son muy importantes para el mundo. Gracias por cuidarnos. Gracias a mi papá por cuidar a los enfermos, por recogerlos y curarlos. Gracias a todos los médicos, enfermeras. Gracias a mi mamá también porque ella manda los medicamentos y está pendiente con los enfermos y los cura. Gracias a los doctores, a los cirujanos y a todos esos que nos cuidan y que se exponen al coronavirus. Gracias a los policías, a los militares, a los policías, a los militares, a los que nos defienden en la cuarentena. Gracias a los médicos porque cuando yo me lastimo, cuando alguien se lastima, ustedes son los que nos ayudan y gracias a mi papá también. Gracias a mi mamá, a mi mamá, a todos los médicos de todo el mundo. Gracias a la gente, a los campesinos que sustituyan conmigo para que podamos comer. También doy gracias a los doctores, a las enfermeras y a los científicos, a los doctores y a las enfermeras porque arriesgan su militares para salvarnos. Gracias a los científicos y a los científicos que hacen muchos experimentos para unirar, para hacer todo el mundo y para salvarnos la vida. Gracias a la policía por su apoyo, por cuidar las calles, por arriesgar la vida por nosotros y que en esta cuarentena todo esté mejor. Gracias a los científicos y a los científicos.